Acérquense, acérquense y jueguen. Siempre puede tocar. Vamos, anímense, anímense. Les puede tocar la paleta energética. Es algo muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es no poder tener dinero para pagar la luz. Acérquense, por favor. Pues entonces tienes todas las paletas. Te puede tocar. Hoy es el día de la ilusión. El 51, el 35, no más cortes de luz. El 88, no más cortes de luz. El 73, no más cortes de luz. El 23, te ha tocado un año de pobreza energética. El 23, te ha tocado un año de pobreza energética. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos a ver cuál es la causa de tu premio. Las eléctricas se han reembolsado indebidamente 3.500 millones de dinero público. La tarifa de la luz ha aumentado 73% desde 2007. España es uno de los países con la luz más cara de Europa. Mientras se triplica la pobreza energética en España, Iberdrola gana más de 21.000 millones al año y gas natural fenosa más de 10.000 millones al año. Repetid conmigo. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. El 1, no más cortes de luz. El 28, no más cortes de luz. El 23, te ha tocado un año de pobreza energética. El 23, te ha tocado un año de pobreza energética. Vamos a ver el premio. El tercer premio gordo. Más de 18 descargos públicos del PP y el PSOE fueron contratados en consejos de administración de grandes compañías eléctricas. La plataforma que atabla por los públicos sin recortes, compuesta por organizaciones sociales, sindicales y políticas de nuestra región, nos subamos a la campaña que a nivel estatal se está desarrollando en todas las ciudades del Estado español contra la pobreza energética. Bien, joven, en el paro, ¡perfecto! El cuarto premio. La pobreza energética mata. Cada año mueren en España más personas por falta de suministros básicos como calefacción que por accidentes de tráfico. La pobreza energética afecta a la calidad de vida y a la salud de las personas, hasta el punto que podría estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales del invierno, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¡Enhorabuena! El 38, te ha tocado un año de pobreza energética. No a las puertas giratorias, no a las puertas giratorias. Desde el desfallido de la crisis del 2007, la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, a la vez sumado al desempleo y a la reducción de salarios, una escandalosa subida de la tarifa eléctrica. Vamos a ver en qué consiste este fantástico premio. El 7,5% de la población de Cantabria no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. Hoy empieza el invierno y no queremos que nadie se quede sin luz ni calefacción. Repetid conmigo. Es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza. 7 millones de personas tienen dificultades para amarrar la costura de la luz. Y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año lloren en España más personas por falta de subidistros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética, siguen siendo invisibles. La causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan solo en los últimos seis meses el recibo se encareció en un 25% de la luz. Fueron contratados en consejos de administración de grandes compañías eléctricas. Bueno, pues repetid conmigo. No más puertas giratorias. No más puertas giratorias. No más puertas giratorias. El 63. No más puertas de luz. Las tres mayores eléctricas se han embozado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis. Mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006 las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público y concepto de coste de transición de competencia. ¡Te ha tocado un daño de pobreza energética! ¡No! No era el mío. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Vamos a comprar el número. Sí, era el tuyo. Lo siento, lo siento. La vida es así de dura. ¿Qué le vamos a hacer? Solo los fuertes y los mal listos ganamos. Vamos a ver cuál es la razón de tu premio. La pobreza energética mata. Cada año mueren en España más personas por falta de suministros básicos como calefacción que por accidentes de tráfico. La pobreza energética afecta a la calidad de vida y a la salud de las personas, hasta el punto que podría estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo, necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre el suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos. Estas son las seis proindicaciones del manifiesto. 1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. 2. Fin a los abusos califarios. La sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuartía dirigida a las familias con bajos niveles de renta y su cabana por las eléctricas. El 38. Se ha tocado un año de pobreza energética. Las eléctricas se han reembolsado indebidamente 2.500 millones de dinero público. La tarifa de la luz ha aumentado un 73% desde 2007. España es uno de los países con la luz más cara de Europa. Mientras se ciplica la progresa energética en España, Iberdrola gana más de 21.000 millones al año y gas natural fenosa más de 10.000 millones al año. 4. Reconocimiento y devolución por parte de las naves eléctricas de los 3.500 millones de euros. 4. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector. 6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4%, por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. 6. Añadimos una más específica de Cantabria. La propuesta consiste en que a partir del 1 de enero apliquen una reducción en las facturas de la luz, de la parte fija de la factura, para todas las personas que tengan bono social y que sean, que estén recibiendo la renta social básica. Muchas gracias por acompañarnos en este sorteo. Y felicidades a los que no os ha tocado. Podéis estar un año sin pobreza energética. Gracias. 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 Gracias.